De Filim, paganismo árabe. Los árabes paganos creían que los ángeles caídos eran enviados a la tierra en forma de hombres. Algunos de ellos se aparearon con humanos y dieron lugar a niños híbridos. Según lo registrado por Al-Jaís, una creencia común sostenía que Abu Hurum, el antepasado de la tribu Hurum, era en realidad el hijo de un ángel desobediente y una mujer humana.